Vos sabés lo que está a esta izquierda, ¿no? No es la parte comercial, porque aquí lo sé Pero bueno, este edificio rojo es el juzgado federal El juzgado de Cámara Federal Hay muchos bulevares, ¿están botadas? No, son cuatro Ah, los que forman el cuadrado Sí En su derecha está la terminal Todavía lamentablemente es la misma hasta que terminen aquí la otra Torre Marconi se llama, ¿eh? Sí, esta es la más nueva que han hecho Bueno, esta es la avenida Andresito Aquí estamos Ya no Acá es, un plomazo ¿Listo con las bailandas? Sí, porque quedan muy bailanteros acá ahora Volvió a hacer otra vez la atractiva de los domingos a la tarde esto Y ahora son los indias Bueno, estamos transillando la costanera de Posadas ¿Vos querés bajar Diego? Sí, en el anfiteatro creo que es donde tengo la mejor vista, ¿no? Sí, en el anfiteatro creo que es donde tengo la mejor vista, ¿no? De un colegio secundario de Posadas Posadeña, ¿cómo es el gentilicio? Posadeña, sí Posadeña Posadeña Entrenándose para la próxima estudiantina Ese es hecha el puerto viejo Bueno, el único que hay, el único que hay Que es prácticamente activo Prácticamente activo Sin embargo, todavía En el anfiteatro viejo En el anfiteatro viejo Con las paraguayas Que llevan mercaderías No, todavía el cambió En el anfiteatro viejo Sí, estamos acá Gracias.